Esto es el drama que se vive en Colombia. Ante la reforma tributaria anunciada por el gobierno colombiano, esto desde el pasado 28 de abril, miles de colombianos salieron a protestar para oponerse, lo que ha causado un choque entre elementos de la fuerza pública y ciudadanos que ha dejado al menos 24 personas muertas, de ellas 17 por el uso de armas de fuego y más de 840 heridos. Las manifestaciones persisten a pesar de que el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció la retirada del proyecto tributario. Sin embargo, el día de ayer se convocó a un paro nacional de forma pacífica, pero los bloqueos intermitentes en las principales vialidades han afectado la distribución de alimentos. Además, a través de redes sociales denuncian que se han eliminado, se han censurado todas las publicaciones relacionadas a lo que se vive en Colombia, hoy se utiliza este hashtag, hoy nos están censurando, es lo que surge a través de redes sociales, también un hashtag que está muy activo, en Twitter principalmente, y denunciando lo que está ocurriendo. Dramáticas las escenas, grave la situación, que indigna. Le vamos a dejar imágenes, parte y parte de este tema que se está viviendo allá en Colombia. Día fuerza a nuestros hermanos colombianos que no se siga violentando los derechos humanos. Lo que inició con una protesta por este tema del aumento a algunos impuestos, como son la renta, también el aumento a productos de la canasta básica. Lo que se inició con esto hoy, hoy es un grito de ayuda, porque están asesinando incluso a menores de edad que están participando en estas movilizaciones. Le dejamos estas imágenes. Fuerza, Fuerza Colombia. Uso excesivo en la fuerza policial. Hoy hay desapariciones. Hoy se están cometiendo abusos sexuales contra mujeres y hombres que están participando en estas movilizaciones. Y ya hay un grito hacia organismos internacionales. Que todos pongan los ojos en lo que está pasando en Colombia y que no se permitan más estas agresiones. Nos mantenemos al tanto a través de nuestras plataformas en redes sociales, en 24 Morelos, en 24 Ciudad de México, y en las demás plataformas que se están integrando. Nos mantenemos al pendiente y, por supuesto, siempre, siempre informándole. Todo lo que necesitas saber de Morelos, México y el mundo, lo encontrarás en el portal web www.24morelos.com Para estar bien informado, consulta información de primera mano. 24 Morelos. Información inteligente.